El Perú es un gran país donde naciste tú El Perú es un gran país donde creciste tú Ahora es el momento de empezar Ahora es el momento de empezar Aquí, aquí, aquí está el Perú y su equipo guerrero inmortal El gol, el gol, el gol de Pizarro Vámonos directo al mundial ¡Al mundial! Mi Perú Un país que tiene garra y corazón Mi Perú Un país que brinda cuando llega el gol Ahora es el momento de empezar Ahora es el momento de ganar Aquí, aquí, aquí está el Perú y su equipo guerrero inmortal El gol, el gol, el gol de Juan Vargas Vámonos directo al mundial Aquí, aquí, aquí está el Perú y su equipo guerrero inmortal El gol, el gol, el gol de Poquita Vámonos directo al mundial ¡Al mundial! ¡Al mundial! El Mundial Es un gran parito El Mundial El Mundial Es un gran parito El Mundial El Mundial